A ver, es que se me olvidaron, ¿no? ¡File! ¿Cuándo, tío? ¿Me vas a ir con macaco? ¿Talme? Oye, ha salido el sol, puedo ir. Sí, sí, pero es que ha salido el sol ahí, y mira alrededor son sus nubes, o sea... Yo te veo en media partida yendo hacia el coche, ¿de dónde vas a por la chaqueta? No, no, no. Vamos al equipo. Siempre sobra un equipo. Un puto paso, tú. Yo, 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 yo. ¿Quieres que haces el equipo tú? No, pero no haces vosotras. Tú explicas, ya está. Besas a todos. Tío, no traje pañuelos rojos. Ya levantaré la mano. Hostia, llegamos. Tú tampoco, ¿no? Se nota, ¿no? Ahora que lo he dicho te has acordado. No te he dejado, ahora. No te han quedado mami uno, ¿o qué? Sí. Ostras, sí. Pero bueno. Ya lo tienes. Ya tienes, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes, ¿no? De los San Fermín. Es el de San Fermín, ¿eh? Hostia, qué bueno. Me ha petado el Windows. Tengo un puto. ¿Un puto? Están en Sevilla. Tengo un puto. ¿Lo has visto? Y salen corriendo. A menos que el jefe 5 metros. La misma que el jefe 5 metros. Y el mismo que el jefe 5 metros. La distancia mínima de seguridad es 5 metros o menos. Tenemos que apuntar. O más, o más, ¿eh? O más. Menos. Qué bestia. Menos de menos de 5 metros. Yo no le puedo disparar a este hombre aquí. 5 o más. 5 o menos. 5 o menos. Más. Qué bestia. Lo apuntáis y decís muerto, estáis muerto, lo que queráis menos dispararlo. Está eliminado. ¿Tenéis alguna duda? O sea, lo que queráis, tirad piedras. ¿Por qué existimos? A ver, ¿a quién se ha leído...? Un culatazo con la P90. El guión. Lo que no sé qué equipo soy harán. Tú eres aliado. Yo soy aliado, ok. Somos nazis. El aliado está aquí, en el parking. Entráis y salís. No, su respawn es allí. ¿Dónde está la señal? Es toda la zona. Ah, vale. Bueno, es toda la zona, sí. Pero sigamos a la tierra, está mi chile, ¿no? Vale. Vale, entonces es todo esto. Mucho respawn tenemos. No, ahora nuestro respawn es el respawn. Me estoy enrepintiendo, ¿eh? Si podéis... ¡Que no sale el sol! Todos salís de aquí. Tenemos que ir a cogeros para... Para pillar el... Y ellos tienen bandera y se convictan esto, ¿no? Este es el secundario. El secundario es el principal, es este, ¿no? Vuestro primario es la bandera. El secundario es recoger la bomba y trasladar al respawn, para desmantelar. No la desmanteléis. Ah, vale, vale. ¿No se va a hacer el secundario? No, podéis hacer independientemente del secundario. Bueno, cuando quedamos... Desmantelar significa dejarla... En este coche no la desmontéis ni nada. ¡Mira! ¡Tírala agua! ¡Tírala agua! ¡Que no explote! Por lo que le ha costado el hostalgo hacerla. Vuestra prioridad es destruir la base neutral. Recoger la bomba y destruirla. La bandera aliada no la podéis tocar. En la bomba se ha de destruir una casa, no destruir la bomba. No, he dicho recoger la bomba y destruir la base neutral. Vale, si nos encontramos la bomba... Entendido, destruir la bomba. ¡Muy cabrón! No, 15 minutos para desactivarla. Vale. ¿Podemos recoger la bomba al respawn de ellos? Sí. Ellos no se la pueden llevar al respawn. La tienen que llevar directo... No, la bomba, la bomba, dice. La bomba, si nosotros la tenemos aquí, la desmantelamos. Ya no le sirve. No, no le sirve. Pero la dejáis ahí. Sí, sí, pero dicen que no pueden venir ellos a recogerla y... No, una vez vosotros... No la podemos volver a mantelar. Eso que vosotros no la seguirían. Que está desmantelada. Pero una vez que ya está aquí en la base, ya se ha acabado la partida. Ya no peta. Tenéis una opción, los ejes. Intentar que no conquiste la base. ¿Y para qué sirve la bandera de ejes? ¿Para marcar el respawn? Para... Para conquistarla. En teoría es un indicativo para el ingeniero. Para el ingeniero. Vale. ¿Cuál es el papel del ingeniero? ¿Conquistar, desmantelar? El ingeniero es el que pone la bomba... La bomba no se puede mover si no está desactivada. Tiene que ser el ingeniero que va a desactivar. Y luego la vuelva a activar si es el eje o... A ver, en cada médico tenéis... Un botiquín. Cuando se os acabe el botiquín... Este botiquín lo dejo en la bomba. Que la encuentre... Se la queda. Tienes que estar tú. ¡Cheto! ¡Cheto! Si os da tiempo a registrar al médico... Del equipo contrario y quitárselo, se lo podéis quitar. ¿Qué quiere decir? ¿Aquí cómo funciona lo muerto? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Te esperas al médico? ¿O te esperas? ¿O te esperas? ¿O te vas a... Me parece muy difícil registrar al médico... Si el médico va a hacer así muerto. Como nadie me puede curar, me voy. ¿Sabes? Bueno, por eso son vosotros mismos. Si sigues disparando... ¡Chieto! ¡Chieto! Si no le metes un pie en la espalda... Cualquiera. El único que puede entrar para activarla es el artificiero. Y si está... Y si se la encuentran activada primero... Con el palo... Si no quieres que los enemigos huyan... Mutila las piernas. Para eso lo necesitan el... Su ingeniero. No se la pueden llevar de la casa si no la desactivan... Exacto. La tienes que desactivar el ingeniero. El ingeniero. Tú lo digo que ten dos que haceres. Tú también. Uy, espere. Sí, va ok. Vamos a la torre... Está dentro de la casa significa... Está activada. Está activada. ¡Oh! Ya está. Ya está. Hay que estar 15 minutos. Prrrrrrr. No, si hace prrrrr es que ha explotado. ¡Ostras! Pues sí, ya. Si va en primero y lo pone no tenemos 15 minutos. No me he empezado a jugar 3 veces. Hombre, se supone... ¡Calla mierda! A mí no me ha gustado esta pasión. Es tipo y tornillo crone. Pero eso es un poco ilógico. La apretar ahí no te da tiempo a correr. ¡Oh! Con el pie. Con el pie. ¡Ay! 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 No hay temporizador, ¿eh? Pues... Ah, vale, vale. Es que el Condu hace así... Máquina de guerra. Con la pena venta así... Tira misiles cuando salga. Máquina de guerra Condu. La arma definitiva. Está bautizado hoy Condu, ¿eh? Nunca había visto yo un despertador analógico con... Sí, sí, a eso le dije el otro día, lo de Máquina de guerra. ¡La bomba! Y va a ser el otro equipo separatista. Disidente. Bueno, él en el otro equipo. Disidente. Bueno, hoy le disparas a la oreja. Muy buena. El otro día me dispara aquí y me afectó la perilla, ¿sabes? Y... Rascó. Te acabas de afectar. Yo, esto, no cuentas con mi padrino hasta luego. Es que no vas tomando el campo, Riri. ¿Tenéis alguna duda? Ya te has confinchado con alguien de mi equipo para que me dispare, para saber dónde estoy. No, 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 no. Intentad la bomba, llevadla así. No la llevéis así porque... Igual os bailáis por los años. Igual explotan. La bomba... La tengo que... No es nitroglicerina de aquella que si se agita explota, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? Sí. Si... La bomba, la bomba, al suelo. Vale. Tiene que liberar o golpearse. Venga, estoy en la... Hemos querido que la apoye para cualquiera, pues no la pueda activar el... Iba apolando a la gente de cada capítulo. Dinamita, ¿eh? Para conquistar la base, tenéis que dejar la bandera... Bondeando en la ventana. Bondeando? O sea, tiene que estar así. No, 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 no. Por eso ponéis el único terapia de la autovía. Pues la dejáis... Apoyado en la ventana, que se vea. ¡Venga, cachondo! Vamos para allá. Yo buscando el pañuelo y lo dejé aquí. ¿Qué pañuelo guapo que es? Mío. Lo dejé la semana pasada. 5-4. 5-4. 5-4, Katana. Dejamos ahí y vamos... ¿Qué quiere decir? La casa no tiene de paso. Yo estaba pensando, es que cojan ellos la bomba y se la quitamos a medio camino. No se la quitaremos. Y... Depende de cómo... Tienacho, Tienacho, ¿me oyes? ¿Alguien sabe silbar? 10-4, ¿me escucha esto bien? Pasa palo aquí para comprar silbar. Alto y claro. Ay por dios. Ah, pero... Este tiene... ¿Eso tiene un barco? ¿Has lo hirió la radio? Ha tocado el 5-4. ¿Y anda? ¿Me acuerdo que nos han oído? y si no tiene batería 4 sodio informo nos movemos con Alan y yo a buscar la bomba es por la bomba yo os cubro, yo os cubro dale, dale no está por ahí la bomba todo tinacho, tinacho aquí tienes la bomba vamos a ayudarle estoy saliendo eliminado 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 de aquí mirad como lo tiran ¿no? ¿no? no lo tiran ¿no? ¿no? Vale, 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 espérate Vale, vale, espérate Ahora me toca a mí Es como una partida de rol, va a turno, ostias ¡Fuerto! Básicamente con humedad y un poco de temperatura Yo, a mí se me llegan a empañar los ojos Llega un momento ya que... El álbum suda mientras se ducha ¡Oh, hijo de puta! ¡No hagáis ruido! ¡No hagáis ruido! Dice, haced algo Dice, sal y haz el pato y distráelos Tío, ahí creando rastros impactivos Claro, tío Es para que me podáis seguir, tío Va por allí Hoy ya no se ha dormido el pato ¿Quieres ser tu ingeniero? No Yo quiero hacer el pato Vale No jodas Pensaba que estaba más modernizado, tío Está ajustado, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Aquí! con parábola no vale, tampoco es que antes tenías una maleza de quebla pues vamos al rostro ya ha petado la bomba ya está hostia ¿qué? no, que ha petado la bomba pero como es que estabais aquí esperando porque como sabemos que faltaba poco ya no hemos ido para ellos ya acabo de llegar ¿hacemos un mata-mata rápido o qué? oye, y si descansamos 10 minutos y hacemos el mata-mata después tú eres el organizador proponlo pero yo no puedo decir esto o otro si, si, tú puedes decirlo esto o otro eres el organizador, aquí eres putoano ¿qué dices? toma, tienes que pagar 10 euros esto aquí está al horno no muy retocada en el que me sale, me interesa cortar algunas cosas ¿cómo es? me veo guapa así no tengo otra forma de decirlo ¿pareces el del He-Man? eres Kletor pero yo lo entiendo, tío acabas de dejar el sollo que estabais detrás de la casa y ahora le estás llegando al cóndor, ¿no? sí, el sollo no ha querido aquí Kondú también en posición muerto la pierna pica, pica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo hemos intentado! ¡Qué bestia! ¡No te disparaste hasta acá! ¡Ahhh! ¡Muerto! 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 ¡Me voy a matarlo que sé que está ahí agachado! ¡Muy buena! ¡Vale! 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 ¡Me he muerto pero de verdad! ¡Vale! ¡Vale! ¡Antix! ¿Estás disparando a Antix? ¡No sé! ¡Alguien se ha escondido ahí! ¡Al suelo! ¡Uy! ¡Por la izquierda! ¡Vale! ¡A la izquierda! ¡Vale! 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 ¡Med! ¡Vale! 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 No he pensado que iban a tirar más por aquella zona que sería lo más fácil de entrar. Por aquí es muy despejado para entrar. Van a mata, mata. Es que han querido pasar dos de golpe. Pues nos metemos aquí. Nos ponemos aquí sin pasan pasanís, ¿no? ¡Muy! ¡Muerto! Tinacho, final de partida. Tinacho, final de partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!